No sé lo que me hiciste que no sales de mí No entiendo Dicen que tienes a alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de rente fumando marihuana Te doy como te gustas hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora, yo soy el que te da Somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada Quiero darte con la misma mano del patrón Y ver ese culo rebotando como cheque de tu man Bájalo después de la superman Si yo saco el de 30, tú sabes por dónde es que van Le meto a Capela o con el Dini Ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini Deja al bobo ese que si lo cacho Borracho saliendo de la disco Te lo tacho Si te quiero es embuste Si me llamas es mentira Si te pidas un texto Dile que estoy de gira Si estás sola me tira Si me extrañas me llamas Si el problema resuelve Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de reque fumando marihuana No te doy como te gusta Hasta por la mañana Y ese culo está good quality Super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos y vete directo a la boutique Que por la noche mami nos matamos el azul Dos botellas de bucana La juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pa' Punta Cana Porque yo quiero darte toda la semana Dale calor mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call No sé lo que me hiciste que no sales de mil No entiendo Yo sé que tienes a alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de reggae fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana And we say Listen to me, listen to me Daré A que sepa Chincho It's a rock while a ting boy Montana Here we go Yo Jaime What's up What's up Yo mueca What's up What's up Che Yo Kevin What's good Genial Mutante Y el Prince Doble Castro Dímelo Genius From Carolina Pial I'm here with the people De control del Tri Mpial T 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.